La técnica ya me lleva Y aquí arriba Por aquí se cayó un puentón de chomobos que era más enorme que este que se cayó un puentón de chomobos que se cayó un puentón de chomobos que se cayó un puentón y se cayó un puentón de chomobos que se cayó un puentón de chomoba y se cayó un puentón de alas